Desde la azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas, estimados amigos y amigas del podcast Desde la Azotea y del podcast Conecta Tu Box. No se desconecte, no le baje el volumen. Hoy el episodio es imperdible. Bienvenidos, amigos de Conecta Tu Box. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí y poder tener esta colaboración, Juan Carlos. Teníamos ya muchas ganas. En buena hora, en buena hora. Hoy tenemos un tema muy especial del cual queremos hablar. Y yo creo que mucha gente ha escuchado de él y tiene la inquietud de cómo lo vamos a abordar. Y queremos hablar de esas tan famosas necesidades que expuso Maslow en esa pirámide de necesidades básicas. Y queremos hablar de ello y vamos a empezar desde abajo. Y vamos a ir canalizando esto de tal forma que el oyente vaya construyendo una idea de qué es lo que realmente necesitamos hoy en día. Bueno, Maslow hablaba de que hay necesidades base. Y ponía varias sobre la mesa o varias sobre la teoría. Pero, curiosamente, eso fue a principios, a la primera mitad del siglo XX. Hoy estamos en siglo XXI. Entonces vamos a ver qué de nuevo le podemos agregar y cómo lo podemos platicar hoy 2021, mes de febrero. Así que, no sé si has escuchado, Nelly, que Maslow decía que dentro de las necesidades básicas tenía que estar el comer, el dormir. Pero, bueno, hoy tenemos una necesidad que se suma a esas básicas según algunos teóricos y algunos filósofos. Y es la conexión a Internet desde un dispositivo inteligente. Me parece intrigante esto, Nelly. ¿Será que es básico contar con conexión a Internet, por Dios, hoy en el siglo XXI? ¿Cómo lo ves? Pues, mira, fíjate que cuando estaba yo también echando un clavado, como a toda esta parte de la lectura, de recordar datos interesantes e importantes sobre la teoría que proponía Maslow, yo decía, bueno, creo que nos tenemos que ir como a la parte más básica, ¿no? De qué es la necesidad o cómo se define la necesidad, la palabra necesidad como tal. Y pues investigando un poquito, así de forma muy sencilla, viene que la necesidad es justamente esa carencia o eso que a mí me falta y que resulta indispensable para la vida. Que si no lo tengo, entonces puedo morir o que vaya, lo necesito para sobrevivir, ¿no? Obviamente hay necesidades que no necesariamente son, como te diré, necesarias a la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Hay necesidades que uno las percibe de esa forma, pero que no son de esas básicas o de esas primitivas que si no las tienes, mueres. Y creo que partiendo un poquito de la definición de lo que es la necesidad a lo que me compartías, pues creo que hoy en día el internet y el estar conectados resulta necesario en la vida del ser humano para poder establecer esta comunicación con el otro. Por ejemplo, hace poquito te comparto que aquí en México tuvimos, en el norte de México, tuvimos pues un frío intenso, poco común aquí en el norte y por dos días no tuvimos electricidad por una buena cantidad de horas. Entonces, pues se volvió, al menos en mi colonia, se volvió un caos, ¿no? Porque la gente decía, es que cómo voy a, desde cómo voy a cocinar hasta cómo me voy a conectar para mi trabajo. Porque ahorita, por la situación de la pandemia, pues muchos trabajos están dando la facilidad de decir, nos conectamos desde casa, ¿no? Entonces trabajas desde casa y la gente decía, entre amigos, familiares, decían, es que ahorita, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me conecto? ¿Cómo le avanzo? ¿Cómo saco adelante esto? Y se detuvieron muchas actividades, o sea, muchas actividades laborales o de la vida diaria se detuvieron porque no estaba la cuestión de la electricidad. Entonces, ese ejemplo lo sumo a lo que compartías y creo que ahorita el estar conectados resulta importante porque el ser humano necesita estar en grupo, necesita sentir que pertenece a una comunidad y necesita el otro para sobrevivir. La historia lo ha respaldado, ¿no? O sea, el ser humano ha sobrevivido gracias también a que se mueve en grupo y en manada. Entonces, cuando se viene todo esto de la pandemia y que te dicen de repente, solo, o sea, ya necesitas estar en casa, no puedes salir tanto o tienes que salir lo menos posible, la gente decía, pero mi familiar, pero mi amigo, pero ¿cómo voy a estar en comunicación con el otro? ¿Cómo voy a estar conectado con el otro? O sea, yo quiero ese vínculo, quiero esa cercanía y la maravilla de poder tener el internet, las redes y poder estar conectado con el otro a distancia, sea que viva en el mismo estado, pero no te puedas reunir físicamente con esa persona o estés en otro país y entonces el internet lo que te permite es tener como esa conexión inmediata. Y pues por increíble que parezca, creo que por todo lo que ha venido pasando, sí se ha vuelto una necesidad en la vida del ser humano. No es que el ser humano la necesite completamente porque sin ella no pueda vivir. O sea, no es esa necesidad de las primeritas que identificó Maslow en su pirámide, que si no las realizas o si no las realizamos, podemos llegar a morir, literal. Pero sí viene siendo esa necesidad a que te da muchas facilidades el internet y te permite estar conectado con muchas personas y más ahorita por la situación de pandemia en la que estamos. Entonces, resulta necesario a pesar de que no es de vida o muerte. No es algo que si no lo tienes, entonces vas a fallecer. Pero sí tiene su rol importante en la vida en sociedad. No nada más como una cuestión personal, sino en la vida en la sociedad, el internet ha cobrado como un papel importante. Muy interesante esto que nos dices, Nelly. Realmente te estaba escuchando con mucha atención. Y bueno, algo muy interesante de esto y del mundo del podcast, para todo ese oyente y cautivo de los podcasts que está escuchándonos, es que gracias al internet, a la conexión a internet, es que nos estás oyendo en este momento. Y nosotros inclusive podemos ahorita, aunque estemos a larga distancia, geográficamente separados, el internet nos une. Yo creo que esa es una de las particularidades que tiene este nuevo aditamento que le pusieron a la base de la pirámide, que es la conexión a internet. Y es que es un elemento que une a las personas a pesar de la distancia. Muy interesante. Quiero continuar, Nelly, porque creo que estás haciendo también y estás comentando de una manera muy rica este tema del día de hoy. Y Maslow hablaba de que después de la base, uno avanza un poquito más para arriba en las necesidades básicas y como en el segundo lugar está lo que es el esquema de la seguridad, los elementos de seguridad. Lo interesante es que quiero añadir algo también. Y es que cuando Maslow escribe eso, no contaban o no contemplaba como esquema de seguridad lo que hoy nosotros sí contemplamos como esquema de seguridad. Por ejemplo, las contraseñas que hasta nuestros dispositivos móviles tienen para poder ingresar a ellos. Nuestros computadores tienen también antivirus para que archivos maliciosos no puedan corromper lo que tenemos ahí valioso, los audios de los podcasts y todo y que nada sufra ningún daño. Nelly, ¿será que nos hemos, vivimos en un mundo con mucho pánico y le hemos añadido seguridad a lo que no merece tanta seguridad? ¿O sí, eso es una necesidad básica? Esos esquemas de contraseñas seguras, de antivirus, ¿será que exageramos? ¿O está bien ahí? ¿Está bien ese nuevo aditamento a la escala 2 de la pirámide? Fíjate que qué interesante, ¿no? Porque yo creo que Maslow cuando hizo su teoría, pues se basó obviamente en el contexto histórico en el que estaba, ¿no? En la época en la que estaba y observando y estudiando a la sociedad y a la población, pues en base a eso fue en lo que sacó las necesidades que veían las personas, ¿no? Justo esta necesidad que tú mencionas, Juan Carlos, de la necesidad de la seguridad, pues su objetivo a lograr es el tener una vida con bienestar, el tener una vida segura, el que tú sientas que no te va a faltar eso que te va a permitir como enfocarte en otras cosas o en otras necesidades que Maslow va compartiendo más adelante, ¿no? Como por ejemplo decir, bueno, tengo una seguridad en mi trabajo, tengo una seguridad económica, porque gracias a eso puedo conseguir el alimento, puedo conseguir la bebida, puedo conseguir, no sé, la vestimenta, ¿no? Tengo la seguridad física de mi salud, tengo la seguridad en mi familia, me siento seguro en la comunidad en la que vivo. Y entonces eso hace que obviamente el ser humano esté en un estado de tranquilidad, de paz, y esto permite que tu atención y tu enfoque, pues esté en lo verdaderamente importante, ¿no? O en los objetivos de vida que tú tengas y que quieras cumplir. Cuando esa necesidad se ve movida, cuando esa necesidad se ve ahí atacada, es cuando, pues entonces tu atención no va a estar en objetivos de vida o más arriba, ¿no? O en los niveles más arriba, tu atención va a estar, pues en salvaguardarte y en proteger esa seguridad que se está viendo atacada, ¿no? Entonces, si volvemos al punto de la cuestión de la necesidad de, es eso que necesitas para vivir, es eso indispensable en tu vida, pues yo creo que esa seguridad de las redes, como mencionas, ¿no? De las contraseñas, este, podría pasar a segundo plano. La cuestión está en que ahorita mucho se mueve con eso, ¿no? O sea, mucho de tu vida está en las redes sociales. Este, uno utiliza las redes para compartirse y para compartir lo que hacemos al otro. Entonces, si entran a tu cuenta personal, si entran a tu correo, si entran a, no sé, a lo mejor a otra cuenta que tengas y que manejes a través de internet o de ciertas aplicaciones, pues al final de cuentas, tu vida se puede ver expuesta o en peligro, ¿no? O sea, la gente puede acceder a datos o información tuya que entonces esa seguridad sí se puede ver atacada, ¿no? Y entonces, por eso, el tener esta seguridad en las contraseñas o en lo que utilizamos en las redes o con el internet, pues si es algo que a uno le preocupa y si es algo que a uno busca proteger, porque sabe que allá hay información importante y que si entonces alguien ajeno entra, tu vida sí puede verse por ahí en peligro, ¿no? O esa seguridad que tanto estás protegiendo sí se puede ver en peligro, porque ahorita mucho de nosotros está expuesto ahí y mucha información importante está guardada y protegida por esas aplicaciones o por esas cuentas que tenemos. Y yo creo que por eso es que las personas sí son muy celosas y somos como muy celosas y son muy cuidadosas en proteger como todo esto de las contraseñas. Algo muy interesante, Nelly, y amigos de los podcasts que nos están escuchando ahorita, es que yo considero que en este siglo de la información y en el que vivimos interconectados, no sé si se me permite el término que voy a usar, pero a veces pecamos de darle más importancia a la seguridad de mis dispositivos que a la seguridad mía, a la mía, a la propia como individuo. Y entonces aseguro el dispositivo móvil. Por ejemplo, hay compañías que te aseguran el dispositivo móvil. En caso de que algo ocurra, me refiero al smartphone, te dan el dinero. Si se te cae y se quiebra y deja de existir, bueno, te dan el dinero o uno nuevo. ¿Será que sí, está bien la seguridad, pero será que le damos más importancia a eso, Nelly, que a nuestra propia seguridad? Y entonces no exponemos el iPhone, pero nos exponemos nosotros. Muy interesante esto. A veces cuidamos más, a veces pensamos más la contraseña de 14 dígitos que nuestra propia seguridad o la de nuestra gente amada. A veces es como, bueno, vas a ir allá, ok, está bien, cuídate, chao, ok, perfecto. Pero la contraseña del iPhone, no hay manera de que eso lo más segura posible, 10 mayúsculas, minúsculas, números. ¿Será que sí, estamos más preocupados por la seguridad, pero la seguridad de bienes menos preciados, de bienes materiales en vez de la vida, por ejemplo, en vez de los nuestros? ¿Qué opinas de eso, Nelly? Sí, definitivamente. Creo que sí, a veces nuestra atención puede estar un poco nublada por cosas que pueden ser más triviales y no tan trascendentales como lo que tú acabas de mencionar. Fíjate que lo que pienso es que aquí tendría que venir en nosotros esta habilidad o capacidad que se llama de discernir y de tomar las decisiones como más asertivas o más adecuadas a nuestra propia seguridad y la seguridad de quienes amamos, sean amigos, pareja, familia, etcétera. Y entonces, con estas habilidades decidir qué es lo que yo comparto en redes sociales, porque creo que a lo mejor esta atención a querer proteger mucho la seguridad de ese celular o la contraseña de esa cuenta viene como justo a decir, ay, es que aquí tengo esta información que si alguien más la ve, entonces puedo correr este riesgo o puedo correr este peligro o pueden hacer un mal uso de esta información. Entonces, como que ese temor es lo que a veces nos lleva o puede generar a que las personas cuidemos eso que pareciera no tan trascendental. Pero si tal vez decidiéramos de una forma más adecuada y más asertiva de qué es lo que comparto, qué sí comparto en redes sociales, qué sí comparto o qué sí guardo en estos dispositivos y que no sean cosas que pudieran ponernos en riesgo, tal vez nuestra atención estaría más enfocada en lo que verdaderamente es importante. Definitivamente creo también que tocaste un punto muy valioso porque sí, a veces este querer proteger el celular o cierto dispositivo puede ser o puede tener un nivel como más fuerte en nosotros que el protegernos a nosotros mismos desde, no sé decir, un ejemplo, andar en la calle, ay, no quiero que me roben el celular, pero ¿qué pasa contigo? O sea, al final tú como persona también corres un riesgo, ¿no? Entonces, este, pues creo que estamos tan llenos de tanta información, de tanta tecnología, de tantas cosas que, productos que van sacando y que nos van llenando, que sí nos pueden llevar a perder el foco, ¿no? De lo que verdaderamente es importante. Como decir, bueno, pues, esto es algo material, no pasa nada, ¿no? Pero déjame enfocarme en lo que sí es importante, en cuidarme a mí, en cuidar a mis seres amados, en hacer esas acciones que nos protejan o que nos hagan estar mejor como personas, ¿no? O como familia, o como amigos, etcétera. Nelly, Maslow decía en la escala 3, vamos cerrando esta primera parte del episodio y no sin antes hablar de esta escala, en el tercer peldaño, esta pirámide, de que el ser humano tiene una necesidad de buscar amistad y aceptación de los demás. Y aquí es donde entra el boom de las redes sociales. Y donde vemos que la gente las usa, las deja de usar, otra vez regresa, hace ayuno de redes sociales, vuelve otra vez a retomarlas porque no se aguanta. Eh, este... Nelly, realmente las redes sociales llegaron para quedarse porque definitivamente la necesidad de amistad y de aceptación era algo que aún antes de que ellas existieran, esa necesidad estaba ahí y todos vienen a llenar un vacío. ¿Qué opinas al respecto? Creo que, como bien lo dices, esta necesidad ha estado presente porque el ser humano es un ser social y es un ser que necesita de sus vínculos y necesita sentir que pertenece a un grupo social, a una comunidad. Sea la familia, sean los amigos, sea algún club social o la iglesia, o a un grupo parruquial, sean los compañeros del trabajo. El chiste es poder satisfacer esa necesidad de pertenezco a este grupo, soy parte de este grupo, ¿no? Y también el poder establecer estos lazos significativos con el otro te lleva a sentir que hay una red de apoyo. Y a esta red de apoyo me refiero a decir, bueno, cuando yo pase un problema o cuando yo esté pasando por una necesidad, sé que cuento con estas personas, sé que estas personas van a estar ahí para apoyarme, para estar conmigo, para darme una palabra de aliento, para ayudarme a salir adelante de esta situación. Entonces, esta tercera necesidad de Maslow viene a cubrir algo importante en el ser humano, que es todo esto que acabo de mencionar. Y como también lo mencionabas tú muy bien, pues estas relaciones siempre se han dado porque el ser humano busca cómo generar esta relación con el otro. Yo creo que al ser un mundo tan globalizado actualmente y que ahorita, pues también está esa necesidad también de estar en conexión con lo que pasa en otros lugares del mundo, la tecnología, el internet, las redes sociales, creo que han venido a, siguen a tener un rol que ha impactado en la vida del ser humano y creo que sí llegaron para quedarse, pero no creo que sean el medio que sustituya esa necesidad que tú acabas de mencionar, ¿no? Nunca va a ser lo mismo poder establecer una relación con el otro de forma virtual a una relación de forma cara a cara, ¿no? Jamás va a ser lo mismo, ¿no? Obviamente, ahorita en esta situación que estamos, hemos comprobado que las redes sociales, el internet y toda la tecnología ha venido a ser un apoyo importantísimo a sentir que esos vínculos están y que no los hemos perdido y que entonces podemos saber un poquito del otro, ¿no? De ese ser que queremos, que amamos, que nos importa o con quien queremos tener una relación, una comunicación, pero creo que todos estamos ansiosos a que esto pase porque queremos ver al otro, queremos convivir con el otro como podíamos hacerlo antes de toda esta situación de la pandemia. Las redes sociales creo que tienen cosas como muy positivas, pero también cosas que no ayudan a fortalecer o a establecer una relación verdadera con el otro, ¿no? Porque a veces en las redes sociales se muestra una cara como si todo fuera muy color de rosa, como si todo fuera muy perfecto, pero, bueno, también a veces las redes sociales pueden ser un medio donde, no sé, se ataca a la otra persona, ¿no? Esos famosos haters o comentarios como de ese estilo, ¿no? Por ahí yo de repente escucho algún chiste como de decir las relaciones eran mejor cuando no existían las redes sociales porque con eso del visto y que de las palomitas y que de... Entonces, pues bueno, creo que tienen sus pros y sus contras las redes sociales y todo lo que viene siendo el uso de la tecnología. Definitivamente pueden ser una herramienta que puede ser bien usada si la sabemos usar para conectar con el otro, pero jamás va a sustituir la relación afectiva con el otro porque el estar cara a cara con alguien y poder convivir en persona con la otra persona siempre va a ser como el top de top, ¿no? Lo que todos queremos y lo que ahorita todos valoramos y anhelamos porque antes era tan cotidiano que no nos dábamos cuenta, ¿no? Y chistosamente justo cuando inició todo esto de la pandemia veía muchos comentarios de antes toda nuestra atención estaba justo en las redes sociales, queríamos, estábamos en una reunión y todos estábamos con el celular y en el Facebook y en el WhatsApp y en etcétera en el Instagram y no valorábamos como la presencia del otro que lo teníamos ahí al lado y ahorita que ahorita todo se hace por generalmente por redes sociales o por medios así digitales anhelamos y añoramos querer estar con el otro, ¿no? y querer convivir y poder compartir momentos entonces creo que esta experiencia nos ha venido a decir un poco que las redes sociales y toda la tecnología es un medio y es un apoyo y tiene sus cosas buenas y lo sabemos utilizar y sacar ese provecho pero que jamás va a sustituir las relaciones humanas jamás muy bien dicho Nelly eso muy importante para que tomen nota ustedes tomen nota todos los oyentes usted estimado oyente que nos está ahí prestando y regalando su atención por favor quiero decirle que justo ahorita se va a terminar la parte 1 de este episodio si ya sé es muy buena y no queremos que se termine pero todo lo bueno se acaba pero les invitamos a la segunda parte entonces Oscar, Nelly ya se acabó esta primera parte lástima lo sé lo sé pero bueno deseosos de poder tener una segunda y de poder seguir platicando sobre este tema que es bastante interesante y que y que también puede ser muy enriquecedor este si le permitimos que también pueda entrar así a nosotros que nos que nos que podamos permitir el cuestionarnos el escuchar el reflexionar sobre lo que lo que estas tres personas nos están diciendo bueno ahorita tú y yo que Oscar está aquí al lado mío y decir bueno esto como me resuena no esto como como impacta en mí que que me dice este que me mueve y a partir de ahí pues decir que quiero cambiar o que o que estoy haciendo bien o que quiero seguir haciendo no creo que siempre cuando uno cuando uno escucha un podcast o escucha alguna plática o alguna conferencia lo lo importante es eso que estoy escuchando como voltearlo hacia mí y decir esto a mí que me está diciendo que que mensaje me está llegando que que me está moviendo que reflexión o cuestionamiento me está generando porque a partir de ahí es cuando uno puede empezar a hacer cambios cuando viene esa conciencia cuando viene esa reflexión y entonces cuando ya le ponemos esa tensión es cuando empezamos a mover esas piezas del rompecabezas creo que siempre pensando en en crear una mejor versión de nosotros y en seguir creciendo como personas como seres humanos y como sociedad al final de cuentas muy bien dicho Nelly otra vez me encanta la forma en que logras transmitir las ideas para el oyente para el público bueno estimado oyente hasta aquí llegamos con la primera parte de este episodio nos escuchamos en la segunda así que muchas gracias a Oscar muchas gracias a Nelly y recuerden que falta todavía algo más de esta pirámide de necesidades básicas de Maslow así que no se pierdan la segunda parte gracias gracias